Música Música Y cuando la memoria descanse sobre el pueblo Mis manos serán ríos, mi compra será misterio Música Y cuando nada es todo, y cuando todo es nada Y cuando la tierra brote, cuando no cicatrice el alma Agua de los tiempos que corren por mi cara Y como un amor de siglos, como una nueva madrugada